Por la noche Pongamos el ritmo a la pasión Baila conmigo, esa noche vibramos Sobre ese ritmo, ven a gozar Sigue tu instinto, ven a bailar Mueve la cintura, vamos bailar Baila conmigo, ba-baila conmigo Ba-baila conmigo, ba-baila conmigo Baila 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 conmigo, ba-baila conmigo Por esta noche no piense en nada Tú eres mi sueño, te siento bailar Dame un poquito de dulce calor Pongamos el ritmo a la pasión Baila conmigo, esta noche vibramos Sobre este ritmo, ven a gozar Sigue tu instinto, ven a bailar Mueve la cintura, vamos bailar Baila conmigo, va baila conmigo Va baila conmigo, va baila conmigo 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 Baila conmigo, va baila conmigo